Bueno, la verdad es que estoy muy contento y emocionado y feliz por haber llegado a este gran club y bueno, sé la responsabilidad que implica estar acá y bueno, daré lo mejor de mí para estar a la expectativa del club. Bueno, que es un club muy grande, en los últimos años ha crecido mucho y que bueno, que el grupo Orlegui es un grupo muy comprometido con el club y con los jugadores y con todas las personas que trabajan acá. Va a ser un reto muy bonito y estoy ansioso por comenzar y responderle tanto a la gente, a la afición, al cuerpo técnico y estar a la par de todos. No, son unas instalaciones de primer nivel, creo que llegas acá y te das cuenta de la seriedad que implica estar acá. No, la verdad es que muy intenso, muy intenso todo acá. El profe Almad trabaja muy intenso y bueno, creo que sirve para estar muy bien físicamente y estar al 100 de cara al inicio del torneo. Bueno, que estoy muy contento por llegar acá al Club Santos Laguna y que estoy comprometido al 100 con el club y con todos para rendir dentro y fuera de la cancha y bueno, daré lo mejor de mí para que estén ahí satisfechos con lo que haga diariamente y bueno, trataré de dar lo mejor de mí. Sí, la verdad es que es un paso grande, no grande que he dado y bueno, como te lo digo, voy a dar lo mejor de mí. Bueno, primero que nada, tratar de ganarme un puesto ahora en la pretemporada y por qué no pensar en hacer grandes cosas acá, no sé, ser campeón y poder ser figura por acá. No, la verdad es que muy bien, es un grupo muy humilde, abierto, se escuchan, te dan consejos y bueno, a echarle ganas. Bueno, es un reto muy bonito, creo que tenía la espinita de volver a primera división y trabajé muy bien en el ascenso para poder estar acá y bueno, hice la oportunidad gracias a Dios y bueno, afrontarlo con la mayor responsabilidad que se tiene que afrontar este nuevo reto. Bueno, creo que ir a Tampico me sirvió mucho para crecer como jugador, como persona y bueno, creo que estoy mejor preparado para volver a primera división. Bueno, creo que tengo que trabajar muy fuerte en esta pretemporada para llegar a alcanzar mi mejor nivel y ganarme un puesto acá ya que hay grandes jugadores y bueno, creo que también va a servir para aprenderles mucho y aprender día a día de ellos y ser mejor cada día y llegar a tope al inicio del torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!